Frente a los bulos, información y educación. Bueno, en este caso, una de las herramientas que he utilizado es aliarme con las redes sociales. En este caso, con las que están un poco más de moda, que es TikTok e Instagram, para proponerle a los alumnos que sean capaces de rebatir con conocimiento científico y de calidad, pues, bulos negacionistas. Las redes sociales se han convertido en un canal de información esencial en la pandemia, pero dentro de ellas comparten espacio dos fuentes muy distintas, verdaderos expertos y negacionistas. En este caso, yo sería el negacionista en redes y ellos son los que tienen que replicarme a mí. José Luis, enfermero y docente, es de los primeros. Prepara a sus alumnos para enfrentarse a los mensajes falsos de una manera innovadora, usando esta app. Pues, bueno, tienen diferentes opciones. Ellos podrían o bien contestarme a través de un vídeo de TikTok o bien a través de una publicación en Instagram, pasada en memes o en lo que ellos estimen oportuno, con un pequeño texto, o bien montarme un hilo de Twitter, porque, bueno, considero que esos son los tres principales medios que gestionan los negacionistas, este tipo de personas que intentan difundir bulos por las redes. Los alumnos le responden con vídeos desmontando sus bulos en tono humorístico. Bueno, a priori hay algunos que les choca un poco. La gran mayoría, pues, le ha parecido algo, una dinámica interesante y llamativa, algo diferente y una dinámica positiva. Son muchos los profesores de ciencias de la salud e incluso los sanitarios que, a pesar de vivir en un momento difícil, luchan contra las mentiras. Con esta sobrecarga que está habiendo el sistema sanitario, pues, es más de agradecerles ese esfuerzo que hacen.